¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suéltese, tía, nene! ¡Suéltese! ¡Sea usted misma! ¡Le, le, le, le! ¡Mate puta! ¡Mate puta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya! Quiero, quiero que me pase aquí el mejor primo del mundo Quiero que me pase el mejor primo del mundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo busque la cábala ¡Sei, por favor, pasame adelante! ¡Pasa adelante! ¡Eh! ¡Palmar! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Al suelo! ¡Por el suelo! ¡Desaltate! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, me bajaste! Creí que te ibas a hacer ¡Ah, lo veo también! ¡Eh, eh, por favor! ¡Eh! Hacenme el favor de pasarle a la muchacha del negro ¡Papare bailando, mira! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh, eh! ¡Quiero que me dés power! ¡Aplausos a Heria, por favor! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos todos con los aplausos! ¡Eh! ¡Ella! ¡Guau! ¡No vas a hacer nada! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mendí! ¡Uh! Aquí vimos a hacer futuro, mendí. Aquí vimos a hacer futuro. ¡Qué bonito está mi futuro! ¡Uh! Quien quiere ver a don Johnny bailando, su personaje sincero Quien quiere ver a don Johnny bailando? ¡Yo! Eeeh! 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 ¡Eeeh! Eeeh! 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 ¡Adoi Johnny! Créate a vista que se destate. Quiero que me saques esos bailes Quiero que me saques esos bailes prohibidos Por favor Todo el mundo Todo el mundo quiere ver este baile ¿Sí o no? Un aplauso para Don Johnny Ahora sí Queremos ver este show Don Johnny Suéltese Es un momento Ahora Vamos Vámonos Todos el mando de Don Johnny Todos el mando de Don Johnny Vamos Vámonos Qué emoción se siente Por todo esto La tira les decía que ganan cada uno de ustedes muchachos De verdad Pero Armando Ahorita que tenemos a Don Johnny en este lugar Quiero que me pongan un reggaetón Un reggaetón para Don Johnny Y no me lo dejen salir del círculo No lo dejen salir del círculo Por favor Que no lo dejen un reggaetón Vaya Pero para esto También hay que dejar ver a la gente de atrás No sé si hacemos una media luna No sé si hacemos una media luna Porque queremos ver este show de Don Johnny De verdad Vaya Don Johnny Es tu momento No sé si hacemos una media luna 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 Él, 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 Él. Yankee, Yankee grabe esto. Un bailecito para Yankee. Bailen de ese bailecito. Un bailecito sexy para Yankee. Ahora está tan alegre. Todas las pelonas del elkánchis milano también. Obviamente lo voy a grabar. Eso, bicho. Yo creo que yo soy hijo de Don John. Oigan, mira que es hijo de Don John. A ver, ¿quién va? ¿Cantó, Don? ¿Ya se cansó? Muy lento, dice eso. Muy lento. Armando, por favor, poneme la salsa. La chapa que vibra, poneme. Poneme la chapa que vibra, por favor. Pero me la vas a tomar. También, hijo, también. Quiero ver, pa. Hagamos una cosa. Pa. Pero también quiero ver aquí a Tia Yane. Quiero ver a Tia Yane. Venga, Tia Yane. Quiero ver a la Lidia. Pa. Espérate, después. Ahorita, ahorita ellos. Ya vamos a ir para los después. Y la chapa que vibra, ¿para cuándo? Por favor, adelante, y la chapa que vibra. Esa es la movida. Se le mete a la nena con las becas. Se le mete a la nena con las becas. Te bajé, tú vas a caer. No hay que ver las hojas. Verna, que no me quiere ver. ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga! 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 Para abajo, para abajo, para abajo. Eh, 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 eh Mexicana, ¿pasado también mexicana? Dale, dale, quiero ver a todos, a todos los señores Quiero ver a todos estos guapos Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar Quiero que estén en el escándalo de todos los mayores ahorita Quieren en el escándalo de este Eh, 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 eh Una mano para las mujeres guapas, por favor Uh, qué lindo bailar, si hayan, es de verdad Qué guapa, te ves, si hayan Eh, ahora sí, todos vamos a bailar Uh, vamos Eh, 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 eh Estuvo bueno, ah Cansada, pero Uh Uh No vengan a los que vienen abrinchando Están cansadas, están cansadas Ah, pero, que fue una música más buena que eso ¿Cuál música querés? No, algo más, pero este está feo ¿Qué? 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 Ya se va Quiere bailar, ma? Quiere bailar ¿Usted no se quiere bailar? ¿Dónde? ¿Quiere que le baine? Yo le voy a bailar, mira Ah, ella me va a agarrar la cintura A ver, mi hermano, por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!